Bien, pues, buenos días. Bienvenidos al Instituto Cervantes. El acto claramente ha suscitado mucho interés, puesto que desborda las previsiones de la sala. Se trata de presentar a Rafael Rodríguez Ponca, que es uno de los presentadores, está llegando precisamente de la primera reunión de la comisión asesora respecto del quinto centenario, cosa que se incorpora en cuanto llegue. Es para mí un placer, a la vez, darle la bienvenida a la revista Occidente, a esta casa, en la figura de su director y de su secretario de redacción, y al presidente del Instituto Camoens. Acabamos de tener una reunión de trabajo entre el equipo, una parte del equipo de Cervantes, y el director, el presidente, perdón, del Instituto, Rafael, se incorpora. Acabo de decir, presidente, que vienes de una reunión que tiene totalmente que ver, y lo contarás ahora, con el objeto de esta presentación. Con el presidente del Camoens hemos estado hablando de nuestros dos institutos, hemos estado viendo la posibilidad de incrementar una colaboración que ya existe, pero que puede incrementarse, y es una colaboración, además, en la cual haremos, yo creo, muchas cosas en el futuro en relación a nuestros dos santos tutelares, a Camoens y a Cervantes, a sus vidas paralelas, y también, en general, respecto del tema del portugués y el español en el mundo. Hablar de Portugal es algo que la revista Occidente no es la primera vez que lo hace, concretamente, no hace demasiado tiempo, en junio del 17 del año pasado, pues el papel esencial de España y Portugal en la ciencia moderna, era el dosier con el que se abría el número, y en este caso, la primera vuelta al mundo, el legado de lo escrito en torno a Magallanes. Revista Occidente, estábamos hablando de ella, el presidente del Camoens y yo, pues es una publicación que pronto se va a acercar a su centenario, que supongo que habrá grandes fastos preparados al respecto. Es una publicación que ha pasado ya por muchas etapas, tuvo el paréntesis de la posguerra, bueno, de la guerra y de la posguerra, pero entre el 23 y el 36 fue la columna vertebral, diríamos, del pensamiento español de ese tiempo, y después renació primero como editorial, tenía ya la editorial antes de la guerra, y después, ya en los años 60, ya renació como tal revista, y ha pasado por diversas etapas. Yo, por mi parte, aparte de alegrarme mucho de acoger aquí a la revista Occidente, quería simplemente hablar un poco de, no voy a entrar en la materia del número que Rafael Rodríguez ponga, va a hacer específicamente una reflexión respecto del tema del número y respecto de ese tema tan importante de ese quinto centenario, Magallanes-Elcano y todo lo que supone y todo lo que esta casa va a hacer, también en colaboración con El Camón, en algunos casos por este tema, en nuestros centros y, por supuesto, también en la sede central. Yo quería comentar simplemente la importancia que tienen las relaciones culturales entre nuestros dos países. En concreto, en uno de los muchos viajes a Lisboa que he hecho, recuerdo, antes de la expo, también estuve en la expo del 98, pero antes de la expo, cuando Portugal dedicó una serie de muestras a las navegaciones en Lisboa, yo me quedé absolutamente impresionado por aquel conjunto de muestras que giraban un poco en torno a Belén y en torno al monumento a los descubridores. Esas muestras me dejaron un enorme impacto porque ese conjunto de instrumentos de navegación, de mapas, todo ese imaginario de la navegación, de los descubrimientos, nunca lo había visto tan bien presentado como lo presentaron entonces los responsables culturales de Portugal. En la expo también surgió, por supuesto, el tema del mar, ese mar atlántico que es tan importante para nuestros dos países. Ese mar atlántico, en la expo del 98, en concreto recuerdo que se organizaron unas jornadas cuando Luis Miguel Enciso presidía precisamente del pabellón español de la expo, hubo una jornada sobre la poesía ibérica y el mar, en la cual se evocaron diversos poetas del mundo portugués y del mundo hispánico en torno al mar. España desarrolla iniciativas en Portugal, como la Mostra España, que el Cervantes de Lisboa colabora en ella. Portugal tiene una presencia muy fuerte en la Feria de Arte Arco, que se va a inaugurar la próxima edición dentro de poco. Existe un museo en Extremadura, que es el Meillac, en Badajoz, una ciudad fronteriza. Ese museo español e iberoamericano de arte contemporáneo ha mostrado una enorme atención hacia el arte portugués. En esa misma ciudad ha habido dos revistas sucesivas que han hecho mucho por el diálogo entre los dos países, una que se llamó Espacio Escrito, Espacio Escrito, jugando con los dos idiomas, y la misma raíz de esa revista la encontramos en una revista hoy existente, también en Badajoz, que se llama Sudoeste. Y Sudoeste fue también el título de una gran muestra contando la historia de las relaciones culturales a lo largo del siglo XX entre Portugal y España. Ayer mismo se inauguró en el Rey de Sofía una exposición en torno a la época de Pessoa. Pessoa mismo fue una persona que estuvo presente en el diálogo peninsular. En concreto existe un libro del profesor Sáenz Delgado, que tiene como más de 500 páginas en torno a la relación, el título se llama algo así como orcistas y ultraístas. Unamuno era un gran amante de Portugal, habló mucho del mar portugués, tiene un libro que se llama Por tierras de Portugal y España. Eugenio Dors siempre hablaba de que la raíz de Europa había que entender que era un continente que tenía dos extremos, que eran Grecia y Portugal, y habló muchísimo de arte portugués también. Ramón Gómez de la Serna tuvo un ventanal en Estoril, nuestro querido Ramón Gómez de la Serna, al cual ha dedicado la Revista del Occidente más de un número. Pues Ramón Gómez de la Serna tuvo una de las etapas más felices de su vida fue en Estoril, ciudad que a los españoles también nos recuerda la presencia en ella en algo de muchas décadas de Don Juan, el padre de nuestro rey emérito. Cuando se dice Estoril, pues se piensa en Don Juan de Borbón y se piensa en Pedro Sánchez Rodríguez y se piensa en Gil Robles, que también vivió un tiempo en ese Portugal, y se piensa en Ortega y Gasset mismo. El propio Ortega y Gasset después de su etapa porteña tuvo una etapa portuguesa antes de volver a España. En Portugal ha habido muchísimos escritores que han sentido las cosas de España y pienso en Miguel Torga, por ejemplo, un escritor formidable que desde su campo pues constantemente está pensando en Salamanca y en Unamuno y en muchísimas otras realidades españolas. Y hoy mismo, pues muy cerca de nosotros estuvo José Saramago, que vivió en Lanzarote, y hoy mismo, pues pensemos en la estación que Santiago Palatrava construyó en Lisboa, un motivo precisamente de la Expo, o pensemos en los edificios que Álvaro Cisa tiene en Santiago de Compostela, en Cegac y alguna facultad. Por lo tanto, yo creo que es una relación vivísima la que existe entre nuestros dos países. Es una relación que se remonta a muchos siglos y es una relación que me alegro mucho de que Revista del Occidente se haya anticipado a los fastos del quinto centenario con este número lleno de sabiduría, en el cual se transmiten muchas ideas respecto de esa primera vuelta al mundo tan, tan, tan importante. Por mi parte, nada más y pasarle la palabra a Luis Faro Ramos, presidente de Instituto Camones. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo soy responsable por la promoción de la lengua portuguesa, pero hoy voy a hablar en mi portuñol, que es una buena mezcla. Para que me entendan, aquí, señor director del Instituto Cervantes, señor director de la revista Occidente, señor secretario general del Instituto Cervantes, señor secretario general de la revista Occidente. Señoras y señores, es para mí un gran placer estar presente hoy en esta presentación de este número de la revista de Occidente dedicado a Magallanes, a Magallanes, a Fernando Magallanes. Y es también una feliz coincidencia que hoy mismo creo es la abertura al público de la exposición de Fernando Pessoa en el Museo Reina Sofía, que, ha sabido, ayer ha sido visitado por el jefe de gobierno portugués. Y entonces yo creo que será un suceso porque, lo digo aquí hoy porque, bueno, otra coincidencia, Fernando Pessoa evoca Fernando Magallanes en su mensaje, el mar portugués, y dice que, voy a decir en portugués, que dançan en la muerte del marinheiro, pondo destaque en la alma del gran navegador que subsiste para la de su muerte. Eso quiere decir que hay una evocación de Magallanes por Fernando Pessoa en su mensaje, que es una de las obras poéticas más conocidas del autor portugués. Y aún dice, a alma ousada, do morto, ainda comanda armada. Eso quiere decir que, para allá de su muerte, Magallanes subsistió su espíritu en la gesta de que vamos a comemorar el quinto centenario. Bueno, Magallanes ha cambiado para siempre el conocimiento de los océanos y el estrecho que eleva su nombre permanece como un símbolo muy fuerte de la interconexión de la globalización todavía. Portugal ha creado una estructura de misión que será encargada de las conmemoraciones del quinto centenario, de ese hecho único, en la historia de la humanidad. Todavía estamos en el proceso de aprobación y análisis del programa. Bueno, sabemos que en España también hay una comisión muy involucrada, muy interesada en esas conmemoraciones. Lo que sí queremos es que, y pensamos que es muy importante, que Portugal y España se hablen, se mantengan informados de los planes conmemorativos de cada país, cada uno, que estén presentes en los momentos principales, más importantes, y sobre todo que estén y que mantengan contactos regulares. Estoy seguro que ambos países irán a honrar de modo adecuado un acontecimiento tan importante para la historia de la humanidad. Bueno, yo quería, quisiera agradecer también a la revista de Occidente por haber ocurrido lembrar de Magallanes sobre la primera vuelta al mundo. Yo ahora estoy al tanto que había un otro número el año pasado, de muchas gracias por la oferta, que habla de España y de Portugal. Y bien lo que respecta a relaciones entre Camões y Cervantes, pues es natural que sigan se estrechando cada vez más. Tenemos algunos planes, sea en términos de integrarnos en las conmemoraciones de ambas comisiones para el quinto centenario de la circunnavegación, sea en planos de cooperación bilateral. Lo vamos a desarrollar seguramente ese año o los próximos. Y por eso estoy muy contento de haber estado aquí e intercambiado con el director de Cervantes sobre las posibilidades que podemos hacer desarrollar en el futuro. Aquí en Madrid o en Lisboa, ya lo invito a visitarnos en breve, cuando pueda, seguiremos hablando. Claro que, bueno, ya termino. Las relaciones entre los dos países son tan estrechas, tan antigas, tan tradicionales, que nosotros solamente tenemos que ejecutar la excelencia de relaciones que tenemos entre los dos países a todos los niveles. Por eso a nosotros nos toca trabajar para que la relación en el ámbito cultural y de la lengua sea también una relación muy frutífera. Muchas gracias, mucho obrigado a todos. Yo no hablo de ese número porque no lo he leído todavía, pero tengo aquí a alguien más cualificado que yo para hablar de eso. Gracias. Ahora, José Varela, director de la revista Occidente. Muchas gracias a Juan Manuel Monet, como director del Instituto Cervantes y también al presidente del Instituto Camoens. Bueno, pues, simplemente una nota a pie de página. El fundador de esta revista nunca dejó su residencia en Lisboa, la mantuvo siempre hasta su muerte. Alquiló un piso en Madrid, pero mantuvo su residencia en la Rúa 5 de Octubro hasta que murió. Y entró con su pasaporte sin que nadie le preguntara ni le pidiera nada porque advirtió que si alguien le decía algo, se volvía. Bueno, yo no tengo mucho que decir de la revista Occidente porque en eso ha sido la tradición, guardando todas las proporciones de la persona que la inauguró, porque el director nunca ha intervenido mucho en la revista Occidente. Quien la hace es el secretario, que es Fernando Rodríguez de la Fuente. Yo lo que procuro es espantarle las recomendaciones y procurar que la revista Occidente, aunque esté editada por la Fundación, no sea una correa de transmisión de la Fundación, sino sea una publicación en sí misma y que elija los artículos por su propio mérito. Y la verdad es que creo que funciona muy bien y que Fernando está haciendo una gran labor. Sí me gustaría decir algunas cosas, si tengo un poco de tiempo, tengo que cinco minutos, sobre este número porque llevo mucho tiempo trabajando en un libro sobre imagen de España en el extranjero, de la cual he sacado últimamente una cosa muy popularizada, que hemos hecho. Y esto de Magallanes, de los periplos de la aventura americana en general y la aventura indiana en los portugueses, sí es un tema muy importante. Y que desmiente bastante esta manía que hay ahora de volver otra vez, una y otra vez, nada más que hablarnos de la leyenda negra. Hay una leyenda dorada, la palabra es de... Bueno, la historia de la leyenda dorada es muy clásica y sabemos cuál es, pero quien primero habla de las dos leyendas es Emilia Pardo Bazán, que yo sepa, en 1899, en un discurso en París. Y nunca se cita el discurso entero. Ella habla de la nefanda prensa amarillista americana que ha vuelto sobre nuestra leyenda negra de una manera amendaz y equivocada, etc. Aunque dice que ha sido mucho más dañina para nosotros la leyenda dorada. Es una postura muy noventa y ochista y muy corriente en su época. No, hay una leyenda dorada y en eso la aventura americana está muy presente. Entre otras cosas, el libro de Pigafetta se publica a instancias de María Luisa de Saboya. Se publica por primera vez en una versión francesa y luego la italiana en 1525. Y tiene una enorme repercusión en Francia y en el resto de Europa. Como tiene la famosa carta de Colón, que luego dicen que si no fue de Colón y que si yo tengo una prima que sabe muchísimo de Colón, entonces me dice, no, no es seguro, Consuelo Varela. Así que si no es seguro que la carta sea de Colón, ambos eran unos mentirosos, tanto Colón como el rey católico y no se sabe si es de uno de los dos o si lo hicieron a instancias. Pero bueno, tuvo un enorme impacto. También es cierto, y lo dice Pierre Sonu, Pierre Sonu es uno de los que dice esto de la leyenda negra de los españoles es un psicodrama. Es un psicodrama. Son gentes que viven acomplejadas con este tema. Algo hay de eso. La gran diferencia de las leyendas negras en otros países que existen, incluso de manera más, si se quiere, más ácida que la española, no hablemos de los últimos libros sobre Bélgica, por ejemplo, sobre el rey Leopoldo, sobre el colonialismo francés, sobre los ingleses en Australia, bueno, hay de todo. La única diferencia, yo eso sí lo reconozco, es que aquí es recurrente. Eso es verdad. Es decir, que de vez en cuando surge alguien que nos da consejos de que hagamos lo que ellos no hicieron. Por ejemplo, uno de los últimos self-appointed consejeros es un articulista del New York Times que, claro, es bastante notable. Que nos hablen de que, hombre, esto de Cataluña hay que tratarlo de una manera sosegada, razonable y ponderada. Bueno, yo le pregunté en una presentación diciendo, bueno, pero vamos a ver, más o menos que Lincoln, ¿no? Porque es que Lincoln, para que de Haussmann tuviera ein Divided, por parafrasear por el famoso speech de Lincoln, pues promovió una guerra civil que costó un millón de muertos, ¿no? O sea que vamos a poner las cosas en su sitio. Y luego, este señor es de nacionalidad suiza. Y claro, no nos cuenta que cuando hubo siete cantones católicos que intentaron ejercer el derecho de confederación, de separarse de la confederación, el Sunderbund, hubo una guerra civil de un año y medio, los cañonearon y se acabó la broma. O sea que las cosas... Es verdad que esto recurre una y otra vez de una manera que no pasa en otros sitios. Esa sería la única diferencia. Pero hay una enorme leyenda dorada y la parte esta de Madallanes, de Colón, del Cano, del libro de Bernal Díaz del Castillo, aunque se tradujo casi cien años antes de escribirse o después de escribirse, pero tiene un enorme impacto. Claro, esta vuelta al mundo que llegan las naves en 1520, ¿no? 22, 22. Claro, la vuelta de Drake es en 1577, la vuelta al mundo de Drake. Y estas gentes abren el Pacífico. Hay un libro de un australiano que se llama El Pacífico, el lago español, que es muy claro. Es decir, por el Pacífico hasta el Capitán Cook no navegaba nadie. No navegaba porque no sabían. Como veo que hay gente ahí de la Armada, nos explicarán el terror que debió de ser navegar por sitios desconocidos. Esto no era ir a la luna. La luna se sabe dónde está. Estas gentes no sabían si el continente americano estaba enchufado por una enorme placa de hielo, como decía Aristóteles, era una tierra incógnita, Australis incógnita y tal, y estaba conectado con la Antártida. No sabían si existía paso. Y, por cierto, aquí celebramos que hacemos bien esta gran hazaña que es la vuelta al mundo, la demostración que el mundo era redondo. Y eso lo escribe el propio Magallanes al emperador. Lo que he venido a demostrar es eso. Pero eso no es el objeto de Magallanes. La idea es encontrar un paso sin violar el tratado de Alcobasas y sin violar las aguas portuguesas. Es decir, el hecho es respetar las aguas portuguesas y llegar a las Molucas, a las islas de la especiaría. Esto de las especies ahora nos da un poquito de risa, pero entonces era oro. Es decir, la nave Victoria, que es la que llegó, pagó el viaje y tuvo un profit bastante interesante. O sea, hizo un buen negocio, solo una nave. Por lo tanto, esto de las especies era muy importante. Luego lo de las Molucas se resolvió en 1529, si no me equivoco, en un tratado entre España y Portugal, porque son dos países que, la verdad, siendo las dos potencias marítimas del momento, se ponen de acuerdo. Es decir, se ponen de acuerdo en respetarse esas aguas. El camino hacia Occidente es porque el del Oriente era un camino portugués. Por eso Magallanes quiso buscar... Bueno, primero intentó convencer a sus propios paisanos y con razón le dijeron que sus cálculos estaban equivocados, como se lo habían dicho a Colombia. Y tenían razón. Las millas que calculaban estaban equivocadas. Pero lo que buscaba es un paso, Magallanes, lo que ofreció al emperador el mayor de Lí, si no me equivoco. En fin, aquí está uno de los... Fue un paso. Un paso al Pacífico. Que, milagrosamente, al pasar ese estrecho, fue pacífico, porque ese estrecho es tremendo. Es una cosa tremenda. En la Armada chilena, que a mí me dijeron que me iban a llevar por ahí, me asustaron un poco, como me dijeron, bueno, le vamos a llevar, pero hay que atarle. ¿Cómo que hay que atarle? Sí, hay que atarle en la litera si el mar se pone bravo. Y parece que ahí se pone con frecuencia bastante bravo. Bueno, eso debió ser... No sabían dónde iban. Estas gentes no sabían dónde iban. Debemos de tener en cuenta que estos que llegaron a Filipinas, el descubrimiento de Filipinas y la presencia de esos españoles es muy anterior, digo, muy anterior a la fecha, en que encontraron luego las corrientes en el norte hacia el Japón que permitieron la conexión con Acapulco y la NAO de China, la flota del Pacífico. Las cartas de la Armada eran completamente secretas hasta que un admirante inglés, por cierto, pariente de Anson, pero sin acento Anson, del periodista y director del imparcial, fue el que capturó un galeno español con las cartas de navegación. Y entonces empezaron a aprender. Lo que quería decirles es que esta hazaña tiene razón Pierson, no es por casualidad. La ventaja, me dicen que un capitán de navío que es pariente mío, me dice, no sé si es verdad, en la escuela de Marín hay una placa que dice los ingleses aprendieron a navegar en libros españoles. Bueno, eso es bastante cierto. Si se lee uno a Fernández de Navarrete y se ve las publicaciones del siglo XV, XVI, XVII de marinos españoles, es realmente el corpus de cómo había que navegar. No son solo detalles técnicos, la carabela en sí misma es como una nuez que como se le quita el espolón y se le aligera la proa, pues las olas del Atlántico hacen posible que navegue con cierta seguridad. Antes, las gentes no se metían en el Atlántico profundo. La otra gran innovación técnica que curiosamente es de todos los reinos peninsulares o todos están presentes, es la adecuación del astrolabio que era un instrumento para medir latitudes de tierra a las naves. Bueno, eso hace que se hagan cartas de latitudes que es el gran avance técnico hasta que son capaces de medir la longitud que es mucho después. Aquí los señores de la Armada nos explicarán porque es mucho más difícil lo de la longitud. Yo se lo he preguntado, se lo he preguntado a algún físico y dice, bueno, te lo voy a contar. Pero eso es así. Es decir, la latitud se medía en los barcos ibéricos y eso viene de la escuela catalano-mayorquina. Son los que hacen, es decir, que en esto están todos, están los aragoneses, están los castellanos y están los portugueses en este tipo de descubrimientos técnicos. Y si lee uno el libro de Eden, que es un viajero y admirante inglés de tiempos de Queen Mary, que quería llevarse bien con la reina y con su consorte, el príncipe Felipe, luego Felipe II, se ve muy bien como la admiración por las navegaciones que se estaban realizando era simplemente enorme. El hecho de América les dejó, de América, de las expediciones portuguesas doblando el cabo de Buena Esperanza, Adam Smith, dice, el haber navegado doblando el cabo de Esperanza y llegando a la India lo mismo que la hazaña de América es lo más importante que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Bueno, con esto una nota de que, hombre, no tengamos tanto mosqueo con esto de la leyenda negra. He visto ahí que ha salido un artículo más bien tonto y más bien en Sunday Times y bastante mal escrito en inglés, por cierto, no sé quién lo ha escrito pero está bastante mal escrito en inglés. Es torpe, no es humor británico, es una tontería y no da para mucho, no hay que picarse tanto porque el artículo se descalifica a sí mismo, estas cosas de que si quiere usted parecerse a un español tiene que broncearse la cara. Bueno, es como esas series de televisión inglesas que representan a a a a a a a a a Ana Bolena como 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 una persona rubia etcétera etcétera y no es verdad Ana Bolena era más bien cetrina y la que era la que era muy no rubia sino rojiza de pelirroja era reina catalina o sea es más bien al revés pero todas esas tonterías es mejor no entrar en eso yo he vivido muchos años en Inglaterra y la propaganda esta del Brexit me sonroja me sonroja como huésped de esas islas es decir no merece la pena entrar en eso hay una enorme leyenda dorada también hay un prestigio lo dice Voltaire que es el que destruyó el prestigio español hasta después del reinado Felipe III España tenía un prestigio por encima de cualquier otro país bueno eso eso era así en todo ¿no? Versalles es una imitación de del de lo que hizo en el buen retiro el conde Duque bueno debo decir que eso los madrileños lo destruyeron no lo destruimos no existía porque al al gran fo que montaron que era una enorme pajarera fantástica con pájaros de toda América lo llamaron el gallinero muy de aquí de Madrid y naturalmente aquello pero pero fue la imagen que hizo que los que se plantearan el el esto del esto del 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 el desarrollo de Versalles y los jardines de Lenotre y tal que salieron muy bien que salieron muy bien bueno pero que aquí tal sea lo del escorial lo del escorial a ver si nos entendemos lo del escorial era como el despacho oval en tiempos de actuales es decir la gente de otros países iba con una reverencia y una admiración sin límites sin límites hasta Montesquieu dice que que esto del escorial es es el gran el gran desarrollo arquitectónico de Europa occidental bueno luego viene Gautier y dice que es una especie de pero bueno es decir la admiración por las cosas españolas hasta muy entrado el siglo el siglo XVII muy a finales del siglo XVII es enorme entonces esto de la vuelta al mundo que no era el propósito como digo el propósito era encontrar un paso pues tuvo una repercusión enorme en la Puebla es esto de que la primera versión es francesa bueno eso es lo que yo quería aportar a esto porque otra cosa no puedo decir muchas gracias pues muchísimas gracias gracias por este viaje y ahora tiene la palabra Rafael Rodríguez Ponga que viene ya digo directamente de la comisión muchas gracias señor director señor presidente del instituto camoens señor director y secretario de la revista occidente señoras y señores efectivamente he llegado hace unos minutos de la reunión de la comisión ejecutiva para la conmemoración del quinto centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de magallanes y el cano varios de los que están aquí vienen también de esta misma reunión de la comisión ejecutiva porque lo primero que les quiero contar es que ya existe una comisión nacional ya se ha creado la comisión nacional está funcionando de la comisión nacional deriva una comisión ejecutiva y esta comisión nacional está bajo la presidencia de honor de sus majestades los reyes presidencia de honor que ejercen porque fueron e intervinieron en la propia comisión o sea que participan activamente una comisión en la que están distintas instituciones de administración del estado autonómica y local y que bueno tiene como finalidad pues la organización y la coordinación de las actividades formo parte de esa comisión y aquí desde el instituto Cervantes pues ya nos hemos forzado también a trabajar hemos hecho nuestro propio grupo de trabajo para este quinto centenario vamos a hacer toda una serie de actividades en toda nuestra red del instituto Cervantes en 44 países en los 5 continentes porque consideramos y por eso se ha creado la comisión nacional que preside los reyes como digo consideramos que es uno de los hechos más importantes de la historia de la humanidad yo personalmente digo que es la mayor hazaña de la historia de la humanidad en todo caso es importante que ustedes sepan que esto ya está en marcha y está en marcha a todos los niveles participa desde el ayuntamiento de San Lucas de Barrameda o el archivo de Indias por supuesto las autoridades vascas puesto que Juan Sebastián el Cano era vasco participan también distintos ayuntamientos distintos ministerios y naturalmente lo hacemos con un sentido de la historia pero con un sentido muy actual por un lado es recordar lo que fue una gesta naval importantísima por otro lado es recordar cuál fue el papel de España en aquel momento en el renacimiento y cuál es el papel de España en este momento pero es también recordar un hecho científico en sí mismo la primera vuelta al mundo fue un hecho científico de demostración en la práctica que la tierra era esférica no sólo que era redonda porque sólo que era redonda ya lo querían muchos pero redonda y plana no es lo mismo redonda y plana que redonda y esférica también lo pensaban muchos Magallanes lo creía de antemano y por eso lo planteó y efectivamente él no planteó tan directamente dar la vuelta al mundo sino encontrar ese paso para llegar a las Molucas pero cuando muere Magallanes en Filipinas y el Cano se tiene que hacer cargo de la expedición o de la nave que queda vuelve y ahí sí sabe lo que hace vuelve dando la primera vuelta al mundo porque la otra nave que intentó volver cruzando el Pacífico es a naufragó es muy interesante desde Filipinas hay dos naves una intenta volver por el mismo camino y fracasa y la otra da la vuelta al mundo por eso siempre yo lo tomo como modelo de como cuando uno tiene un proyecto hay que seguir con el proyecto porque si das la vuelta por el mismo camino a veces naufragas como les pasó a aquellos hombres bueno pues efectivamente estamos ante una gesta naval científica pero tiene un elemento muy importante que en este magnífico número de la revista de Occidente nos están recordando todo el tiempo la importancia del relato la importancia de los relatos de viajes la importancia de la narración en cierto modo 500 años después somos presos de aquellos relatos y de aquel relato escrito si escribió uno u otro y dijo esto o dejó de decir ya podemos hacer muchas interpretaciones pero el relato como género literario la literatura de viajes y los relatos específicos y el sentido del valor de la comunicación que es lo que se comunicaba y que es lo que no se comunicaba de lo que se había visto bueno eso está explicado aquí y la verdad es que quiero felicitar a la revista Occidente por por estos artículos estos tres artículos muy interesantes y además por este punto de vista comunicativo como porque claro los relatos que que tenemos de la primera vuelta al mundo ya sea el del italiano Pigafetta o las cartas sucesivas que hay o los papeles puramente digamos administrativos y jurídicos pero de los cuales se deduce mucho no tenían una pretensión literaria y sin embargo bueno realmente forman parte de esa literatura de viajes ahora bien quiero resaltar un hecho más importante aquí el papel de la corona española fue fundamental esta es una expedición concebida y hecha desde España sí pero simultáneamente es una expedición internacional tiene a la cabeza a un portugués o si quieren un alto cargo español originario de Portugal porque alguna vez que fue nombrado almirante digamos que ya servía al rey de España no solo al rey de Castilla en esta expedición participan personas no solo del reino de Castilla también del reino de Aragón del reino de Navarra de Portugal bastantes no solo uno unos cuantos pero también de Bélgica de Irlanda de Alemania del Reino Unido de Italia de Malasia de la India había moriscos había negros fue una expedición verdaderamente internacional creo que esto hay que señalarlo también supongo que cuando Magallanes lanzó la idea y se difundió la idea por muchos sitios de que la corona de España promovía esto pues allí se alistaron pues eso pues alemanes y belgas irlandeses e italianos de distintos sitios lo cual hace suponer la emoción que produjo en toda Europa la mera hipótesis de ir y de participar en ese viaje y de la misma manera la ilusión y la emoción que produjo en toda Europa el saber después que este viaje se había logrado imaginen ustedes lo que significa porque todavía hoy vivimos de aquellos de aquellos éxitos de Magallanes y Alcano lo que significa el comprobar en realidad que la tierra es redonda que la tierra es un mundo no sólo que la tierra es redonda o esférica sino que en la tierra parece una contradicción hay más agua que tierra o que para dar la vuelta a la tierra no hay que ir por tierra sino que hay que ir por mar que es otra comprobación científica del conocimiento de la tierra en una época muy interesante porque era el renacimiento el renacimiento significa también un nuevo esplendor de la ciencia una nueva recuperación del conocimiento y en eso España y Portugal estaban a la cabeza y hay que decirlo y hay que recordarlo hoy con independencia de que evidentemente entonces pues Magallanes podría haber hecho el viaje para el rey de Portugal y lo hizo para el rey de España pero el caso es que españoles y portugueses lo hicieron juntos ese viaje lo hicieron juntos y creo que esta es una ocasión muy buena también para reforzar los vínculos entre España y Portugal en nuestro caso concreto los vínculos entre el Instituto Cervantes y el Instituto Camoens como ya ha dicho nuestro director y para reforzar los vínculos de España con otros muchos países aquellos de donde venían los propios tripulantes o aquellos que la propia expedición recorrió en los cinco continentes por lo tanto tenemos una magnífica ocasión para reconocer nuevamente el papel de España en el mundo si ya entonces y está aquí dicho la primera vuelta al mundo significó no solo para conocer el resto del mundo sino para conocer la posición relativa de Europa con respecto al resto del mundo porque naturalmente los europeos no eran conscientes de eso pero aquí está muy bien explicado y por lo tanto ahora 500 años después tenemos una ocasión estupenda para recordar y para también con visión de futuro volver a proyectar nuestra posición en el mundo las relaciones entre España y Portugal y las relaciones entre todos los seres todos los seres humanos todos los pueblos de la tierra muchas gracias muy bien pues tiene la palabra por último Fernando Arriba Fuentes secretario de la Revisión muchas gracias director buenas tardes ya bueno muchas gracias pues buenas tardes buenas tardes a todos y desde luego el agradecimiento al Instituto Cervantes en la persona de su director su secretario general y de toda la gente que trabaja en el instituto porque además en los papeles del protocolo que nos han pasado esto termina a las dos y no se preocupen que yo voy a terminar incluso antes de las dos porque aquí las cosas se hacen y se organizan y se organizan muy bien pero ya que ha citado mi gran amigo desde hace tantos años Juan Manuel Bonet a Ramón Gómez de la Serna no me voy a evitar contar algo de Ramón que era absolutamente maravilloso otro gran amigo suyo que era Eugenio Dors ya saben que decía ese tópico que hoy repite cualquier tertuliano de que en Madrid a las siete de la tarde das una conferencia o te la dan nosotros por eso hemos elegido la una para que no hubiera para que no hubiera demasiado chiste pero Ramón decía una cosa formidable él que hizo que dio una conferencia en el Palacio de la Prensa subido en un trapecio y dijo algo que fue cierto dijo con este acto que estoy haciendo hoy nunca seré académico y nunca lo fue me ahorro el comentario pero decía una cosa formidable dice miren cuando uno da una conferencia la gente ha salido de su casa o de sus trabajos se han desplazado y entonces por favor sea breve sea breve porque es una cortesía hacia el público ya saben que en España a veces cuando le dan a alguien la palabra no le resulta ni Dios entonces en fin Ramón esto nos viene ya desde antes pero daba una recomendación muy buena y decía usted cuando esté dando la conferencia fíjese bien si empieza el público a hacer así porque puede resultar patético que empiece a hacer así bueno pues vamos a la brevedad por cierto presidente hace dos meses invitado por el Instituto Cervantes precisamente de Lisboa estuvimos en un seminario organizado por el Instituto sobre la presencia de Ortega en Lisboa y fue verdaderamente muy gratificante y además comprobé el enorme interés que había por la figura de Ortega en Lisboa y en Portugal en general bueno pasado ya los agradecimientos la revista Occidente su director que es una persona discreta pero pasó por diferentes etapas ha contado Juan Manuel Bonet muy bien que en el año del año 23 al año de julio del 23 cuando crean la revista Ortega Ortega y su secretario de redacción Fernando Vela hasta julio del 36 pero después en el 63 con la famosa ley Fraga aparecen tres revistas que van a marcar de una manera clave la generación de la transición española tanto del punto de vista político como intelectual y cultural que son la revista Occidente dirigida en ese momento por el hijo Ortega José Ortega Espotorno Triunfo y Cuadernos para el diálogo y esas tres revistas a partir del 63 van a marcar casi la agenda de lo que va a ser después la muy exitosa transición española y en 1980 Soledad Ortega Espotorno siempre y un miembro de la familia Ortega al frente de la revista vuelve a recuperar en su cuarta época la revista con un enorme esfuerzo Soledad Ortega y es esta etapa en la que estamos hasta hoy la revista bueno no tengo que decirles que es una de las pocas revistas españolas reconocidas en ámbitos académicos internacionales porque nosotros tenemos una revista de alta divulgación pero divulgar no es vulgarizar es un tipo de lector como ya había apuntado Ortega con una profunda dimensión americana en una conversación de Ortega con el gran mexicano Alfonso Reyes Ortega le dice en un momento y le confiesa a mí Alfonso lo que me gustaría es que me quedara como Ortega el americano lo de América es algo que lo tenemos en la revista esa vocación americana esa proyección atlántica somos muy conscientes de que nueve de cada diez hablantes del español están al otro lado somos muy conscientes que de los 500 millones de hablantes del español apenas el 5% pronunciamos la C y somos tan conscientes que estamos intentando hacer o vamos a intentar una edición americana de la revista de Occidente la revista de Occidente para seguir con Ortega que intenta tratar los temas de nuestro tiempo los temas de nuestro tiempo ante un curioso espectador y lector ser nosotros los curiosos espectadores de lo que está pasando en este número por ejemplo una parte sustancial que abre la revista se dedica a un capítulo esencial en la historia en la historia del progreso en la historia del riesgo en la historia de la aventura de Occidente que es Magallanes no es casual hace unos meses se ha citado dedicábamos nuestra portada y los artículos de apertura al papel de España y Portugal en los avances científicos en los que hablábamos de cómo había estado el control anglosajón de las narrativas dominantes cómo había que reinventar la historia de la ciencia cómo la ciencia de Portugal y España era la génesis de la ciencia moderna y cómo la conquista ibérica del mar fue el comienzo de una ciencia global eso lo habíamos hecho y por eso ahora como son gente recurrente o pesados pues repetimos con Magallanes como les digo no es casual en esos avances científicos de manera especial centrados en ese caso en la navegación a lo largo de los siglos XVI y XVII que marcarían el futuro de cualquier tipo de aventura científica náutica de expediciones viajes trayectos instrumentos vías y herramientas en este número además que hoy presentamos también se abordan temas de nuestro tiempo como es el caso de la Unión Europea entre la Unión Europea necesaria y la posible el caso del Postversic cuya autora es a la profesora la Ceri Mangas a la que le agradecemos particularmente que esté aquí presente muchas gracias profesora porque además este ensayo de la profesora Mangas era parte de la lección magistral que dio en la apertura de nuestro Instituto Universitario de Investigación pero como les digo hablamos y cruzamos las fronteras porque en este mismo número pues tratamos el tema de Venezuela y las humanidades con una ejemplar entrevista a Nuche Ordine autor de entre otros La utilidad de lo inútil que cuenta en la titular sin la cultura la humanidad sería aún más violenta pero centrados en los tres ensayos que abren el volumen y con cierto énfasis en esta hora de España y de Europa amenazados como nunca pensábamos después de 1945 que el horror volviera bajo la forma habitual de los nacionalismos y los fundamentalismos permítanme unas palabras de Montesquieu que tanto tienen hoy de proclamación y de buscar como Magallanes el bien de la humanidad y cito es una patria común los trabajos de los profesores todos de la universidad loyó la Andalucía en Sevilla porque tenía que ser en Sevilla precisamente donde esto surgiera los trabajos de los profesores además agradezco mucho la presencia de quien ha sido el coordinador y el munidor de todos ellos que es el profesor José Antonio Muniz Velázquez pero quiero citar a todos a David Barón Aramburu a Paula Herrera a Irene Rodríguez Cachón a Pedro Rivas Nieto a José Antonio Muñoz Velázquez y a Manuel López Casquete de Prado porque son un ejemplo de estas palabras de Montesquieu se dirigen a glosar a contar a analizar a pormenorizar y a mostrar un hecho que no sólo favorecería a Magallanes y al Cano que no sólo favorecería a sus familias que no sólo favorecería a España y a Portugal que no sólo favorecería a Europa sino que favorecería a la humanidad entera al progreso del conocimiento los buenos lectores de Cervantes recordarán el prólogo en el Persigles que dice viajar hacia los hombres discretos y los que hemos vivido en otros países y hemos conocido otras cosas nos hemos vuelto muy discretos y muy respetuosos con esa humanidad entera magallánica si ustedes quieren y todos los hechos colaterales que implican los viajes sean de la índole que sean y aquí está el legado de lo escrito como ha recordado el profesor Harry Kelsay mediado el siglo XV los marinos franceses ingleses portugueses y españoles desplegaron una actividad febril para hallar una ruta que les permitiera acabar con ese moloporio de comerciantes turcos y mercaderes venecianos y sabemos que las décadas finales del siglo XV fueron testigos de dos descubrimientos espectaculares que lo cambiaron todo Bartolomé Díaz logró doblar el extremo meridional de África entre 1487 y 1488 e hizo posible así llegar por mar a Asia y evitar los monopolistas turco-venecianos sabemos también que su hazaña se mantuvo varios años en secreto a fin de hacer posible la exploración de dicho itinerario mientras los marineros castellanos empezaron a buscar una ruta occidental a la Asia pero nadie sabía ni en España ni en Portugal la ingente magnitud de las dificultades con que podían topar ir circunnavegando los circunnavegadores del planeta las cartas los cuadernos de bitácora y los marineros de que se sirvió el capitán general de cada flota procedían de expediciones anteriores además el reído en España su gobierno conservaba en Sevilla un corpus cartográfico oficial conocido como padrón general los mapas que lo conformaban reflejaban los últimos descubrimientos o cuando menos los que procedían de fuentes competentes y directas y estaban al alcance de todos los pilotos españoles de hecho se exigía su uso a bordo de las embarcaciones la hazaña inmensa precisa concisa contada en este número de revista occidente sería que habría que habría de transcurrir poco menos de medio siglo para que se hallara la ruta occidental que conectara Europa con Asia y ahí es donde aparece Fernando de Magallanes el emperador es curioso que el emperador Carlos que es quien firma una flota hispánica por cierto tripulada en gran medida por navegantes portugueses la clave es una carta de navegación un mapa mundi el cronista de Argensola aseveraba que Magallanes contaba con un mapa mundi trazado por Pedro Reinel Pigafeta aseguraba que el capitán poseía una carta de marear elaborada por Martín de Bohemia lo más probable es que tuviese un globo terráqueo que mostró al emperador una carta de marear delineada por él por Martín de Bohemia y el mapa del mundo de Reinel lo cierto es que el 22 de marzo de 1518 es decir dentro de unos días Carlos dio por fin su aprobación y así comienza o termina esta comienza la gran aventura tengo que decirles que los hechos relevantes y revelados son espectaculares deserciones traiciones ejecuciones envidias celos ambiciones huidas posverdades una historia que es una hazaña científica cambió la percepción del mundo pero es una hazaña política es una hazaña militar es una hazaña económica y es una hazaña cultural como bien se ha dicho ya antes solo lo que trajo la nave Victoria superó económicamente todo lo que se había invertido en la creación y en el viaje de la flota así que ahí comienza o yo termino estas breves y deslavazadas palabras para solamente reiterarles en nombre de la revista ya saben que cuando presentamos un libro o una revista lo hacemos con un objetivo principal y es que ustedes lo compren o sea que si ustedes son tan amables pueden comprarla en cualquier kiosco o incluso si son incluso si son todavía más fervorosos pues se pueden suscribir no pero ya sin bromas que no lo es porque vivimos de esto como ustedes saben pero sí reiterarles a todos en nombre de la revista y de la fundación Ortega Marañón sobre todo los autores nuestro agradecimiento ellos nos propusieron los artículos los leímos lo vimos y hay que decir algo que es un rasgo conmovedor para los que somos académicos y profesores universitarios la clave la clave de todo es cómo se cuenta y cómo se elabora y lo han hecho todo esto en apenas 10-12 páginas un ensayo de profundo interés cabe destacarlo porque no es muy frecuente en la habitual hojarasca de la prosa académica española así que no ya como secretario de la revista ni como profesor universitario sino como lector les quiero dar las gracias a los autores por el buen rato y por todo lo que he descubierto y a ustedes por supuesto por su estoicismo para aguantarnos hasta las dos en punto muchas gracias pues bien hasta aquí hasta aquí el acto muchas gracias a todos los intervinientes Fernando la fuente ha mencionado el hecho de que la revista occidente fue una revista presentísima en el continente americano y hay que recordar que en la época de Ortega hay números que están con el precio en pesetas y hay números que están con el precio en pesos igual que en los libros el romancero gitano hay ejemplares que el precio al dorso no es en pesetas sino en pesos o sea que eso vamos es muy de agradecer que continuéis en esa batalla trasatlántica yo creo que esta es una historia de mar es una historia de mar hemos viajado por los mares por ese océano español que fue el pacífico en aquella época y si yo al principio de mis palabras evocaba esas muestras tan hermosas que Portugal dedicó a sus navegantes hace ya un par de décadas pues recordaré completando el relato pormenizado que ha hecho nuestro secretario general que la primera reunión que hemos tenido al respecto en esta casa ha sido en casa de nuestros vecinos del museo naval y que esa emoción que ese museo le produce a uno desde la infancia se vio acrecentada por el hecho de ver que ese museo ha crecido y ha crecido muy bien y en ese sentido es otra evocación que trae consigo este quinto centenario al cual nos aproximamos con buen rumbo espero con buen rumbo muy bien muy bien gracias